En el marco del Día Internacional de la Verdad, expertos en derechos humanos debatieron la urgencia de que en Nicaragua se conozca la realidad de los crímenes cometidos contra la ciudadanía en 2018. Nosotros, uno podría pensar que según el convenio que había firmado el Estado Nicaragua con la CIDH y con la OEA, íbamos a trabajar no solo a nivel del tratado de esclarecer los hechos, sino a nivel de justicia. Es decir, se suponía que íbamos a coadyuvar con la fiscalía. Sin embargo, el escenario que encontramos fue de total ausencia del Estado en nuestro trabajo. Solo nos permitieron estar en el lugar, pero no aceptaron reunirse con nosotros, no nos contestaron las numerosas notas que les mandamos pidiendo información. Y lo que notamos claramente era que había un intento del Estado por no solo que no se juzgara, sino que no se esclarecieran los hechos. Nuestro trabajo creo que, como decía antes, si bien tenía que tener un elemento de aporte a la justicia, creo que terminó teniendo algún aporte mínimo, pero importante, entiendo, en el derecho a la verdad. Es decir, cuando llegamos a Nicaragua no había ni siquiera una lista clara de víctimas del contexto. Y bueno, nos manejamos con información que obtuvimos de las redes sociales, de los medios de prensa y que ha aportado la sociedad civil. Así llegamos a la conclusión de que hubo 109 víctimas atribuibles al contexto. Cifra que nosotros siempre dijimos y volvemos a reiterar, es provisoria, porque es una cifra a la que se llegó con la información disponible en ese momento. 95 las cuales correspondían a disparos de arma de fuego en cabeza y tórax, y una cifra de unos 1.400 heridos registrados en blanco, más los centenares de heridos que no estaban registrados porque no concurrían a los hospitales, donde se les negaba atención médica. Organizaciones de derechos humanos como el CENID sostienen que la defensa de las víctimas en asuntos de verdad los ha colocado como objetivos estatales de represalia política. Destruyendo las instalaciones para que se olvide la verdad, esa verdad que los muchachos quieren rescatar para que no se olvide. Me emocionó mucho la idea, nada mejor que este día proclamado por Naciones Unidas como Día Internacional para el Derecho a la Verdad, en relación a las violaciones graves de los derechos humanos y para la dignidad de las víctimas. Y teniendo en cuenta el nuevo derecho humano a la verdad, para rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha para promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes han perdido en ese tiempo. Marcos Medina, Noticias 12